Nosotros desde las ocho y media nos presentamos a trabajar y cocinamos para 100 chicos que tenemos acá. Coordinamos con la señora Adriana Pérez, que es lo que nos puso acá. Nosotros también somos de Libre del Sur, trabajamos con el movimiento también, pero a la vez hacemos la comida de todos los días. Todos los días para 100 chicos más o menos. Para 100 chicos todos los días, de lunes a viernes. Hacemos sopa, hacemos el segundo y hacemos postre. Muy bien, ¿y cuánta gente son las que trabajan acá? Acá tenemos 10, 10 chicas, yo como encargada, y tenemos 10 chicas que me ayudan a mí. La mayoría sabe cocinar, así que yo soy nadie. Y cuénteme entre las cosas ricas que hacen, por ejemplo, ¿qué es lo que más hacen? Bueno, hacemos diferentes comidas, hacemos salsa con arroz, hacemos pollo al horno con fideos, hacemos ahora que estamos haciendo las papas con queso, bombitas de queso con ensalada, la sopa y el postre. Otras veces tenemos para hacer milanesa de pollo, hacemos cupe, y bueno, así es diferente comida, generalmente. Bueno, qué lindo. ¿Y de dónde son los chicos que se benefician estos 100 chicos? ¿De qué zona? De la zona este. Sí, todo en la zona este, que quiera participar y tiene el lugarcito, estamos acá. ¿Siempre hay un lugarcito para alguno? Siempre que hay necesidad, acá estamos. Bueno, qué lindo entonces, esto es de lunes a viernes. De lunes a viernes. Desde acá trabajamos desde las ocho y media de la mañana hasta toda la tarde, que terminamos dejando todo limpio, todo ordenado, otra vez para el día siguiente. Bueno, muy bien, linda la tarea. Realmente hermoso poder ser, trabajar para la solidaridad de aquellos que necesitan algo, ¿no? Sí, sí, yo no es la primera vez, ¿no? Yo hace años que vengo trabajando socialmente, toda la pandemia, trabajé en mi propia casa haciendo comedor, para 100 chicos también, así que hoy lo hago acá. Bueno, muchas gracias por la información. Bueno, gracias a ustedes por haber venido.